El primer centro es Moscú, el segundo es Pekín y este va a estar... ...2.000 películas españolas de revistas que envía como donación... ...2.000 películas españolas de revistas que envía como donación... ...2.000 películas españolas de revistas que envía como donación... ...1.000 películas españolas de revistas que envía como donación... ...1.000 películas españolas de revistas que envía como donación... ...y realmente para las instituciones españolas que están ya en este... ...1.000 películas españolas de revistas... Gracias por ver el video.